Ay, Sinaloa querida, cuantas historias escondes Por las calles de tus pueblos, por las veredas y montes La muerte se ha hecho presente, se están matando tus hombres Ya son muchos los sombreros, que sin dueño se han quedado Son muchos pares de botas, carros, tierras y ganado Y las hieleras vacías, en un rincón se han quedado Los recuerdos se van yendo, el tiempo nada perdona De aquellos hombres valientes, que en sus tumbas pocos lloran Los billetes que ganaron, en otras manos se rola El que vive muy a prisa, también la prisa termina Y el destino les depara, pasarán a tumbas frías Y las viudas muy contentas, dándole gusto a la vida Los recuerdos se van yendo, el tiempo nada perdona De aquellos hombres valientes, que en sus tumbas pocos lloran Los billetes que ganaron, en otras manos se rola